Hey que tal amigos de Extreme Base Audio Car, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a la tercera parte de este proyecto instalándole equipo de audio al Renault Steadway esta vez amigos pues toca por supuesto fabricar el cajón para el par de subwoofers de 6.5 pulgadas aquí los tenemos y pues bueno amigos les cuento, para estos pequeños subwoofers vamos a fabricar un cajón con 0.75 pies cúbicos netos va a estar entonado a 47 Hz ya que pues como son subwoofers con un FS muy alto me parece que tiene 62 Hz me parece y pues el fabricante recomienda hacer el cajón a lo que son 50 Hz pero pues lo vamos a bajar un poco más por eso lo voy a poner a 47 Hz y pues no le podemos exigir tantas frecuencias bajas a estos pequeñines por el tamaño, su excursión, etc. varios factores que influyen en eso tal vez si podemos obtener frecuencias algo bajas pero pienso que no las vamos a obtener con mucho rendimiento y pues puede que se escuche algo pues despacio y lo que queremos es sacarle el mayor provecho a este par de subwoofers de 6.5 pulgadas y pues bueno amigos sin nada más que decir comencemos con la fabricación del cajón para estos pequeños subwoofers ¡comencemos! comencemos a medir para poder sacar cada uno de los cortes que vamos a necesitar para este pequeño cajón acústico y para fabricarlo voy a utilizar MDF con un grosor de 18 milímetros que por cierto es el que más utilizo en la mayoría de los cajones acústicos que he fabricado ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de hecho esta es la primera vez que voy a fabricar un cajón de esos amigos. Así es que pues si no me queda bien ya saben por qué. Es algo así amigos. Se le hace varios cortes al MDF. Para que una vez hecho los cortes podamos doblar en un ángulo de 90 grados. Que parece fácil amigos pero de hecho esta es la que me salió bien. Bueno más o menos bien. Ya que también tuve algunos intentos fallidos como pueden ver. Ya que pues también tiene que ver el grosor que tiene aquí. La distancia. Y pues lo voy a hacer de esta forma. En la cual si me salió. Estos dos pedazos de MDF son la parte frontal de nuestro cajón. Una va a ir del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Y el port de entonación va a ir en la parte del medio. En estos dos MDF voy a realizar estos cortes. Que voy a hacer un corte con la sierra. Cada un centímetro. Y voy a hacer en total 12 cortes. Para que podamos hacer el ángulo en 90 grados. Y poder doblar el MDF. Como pueden ver. Pues así queda una curvatura. Mucho más grande que la que nos pudiera dar cualquier fresa. Y pues le da una apariencia a mi punto de vista muy estética. Comencemos a hacer estos cortes en nuestras dos tapas frontales. 24 cortes más tarde. Muy bien amigos. Ahí ya tenemos nuestros cortes listos. Ahora falta la parte más difícil que es. Pues la de darle esa forma curveada al MDF. Esperemos que todo salga bien. Si ustedes también se animan a fabricar un cajón curve. Les recomiendo que al momento de doblar el MDF en los cortes que realicemos. Que la presión sea uniforme en cada uno de los cortes. Ya que si aplicamos aún más presión en uno de los cortes. Es probable que se nos rompa más fácilmente amigos. Esto sucede principalmente en los cortes de las dos orillas. Y como se podrán dar cuenta amigos. Ahí ya poco a poco va tomando forma. Y pues esto es solamente mientras se amolda el MDF. Por así decirlo. Ya que una vez que logremos hacer esa curva. Ya no vamos a tener tanto problema en doblar nuevamente el MDF. Y listo amigos. Ahí ya nos dio el ángulo de 90 grados. Y pues ahora continuamos con el segundo. Ahora que ya tenemos nuestras dos tapas frontales. Ahora voy a continuar con el armado del cajón. ¡Gracias! 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 amigos ahora voy a realizar cortes en 45 grados ya que como sabrán la parte donde realizamos esos cortes para lograr nuestro port curve se ha debilitado y con los cortes en 45 grados vamos a reforzar esa parte ya que si no tendríamos un cajón muy débil también realicé otro par de cortes en 45 grados para reforzar la parte trasera del cajón ahora voy a realizar un corte de poca profundidad a las tapas frontales para que al momento de forrar nos quede un mejor acabado ya que ese corte nos va a servir de guía al momento de cortar el fieltro acústico y para los cortes que conforman la parte interna de nuestro port los voy a redondear con la fresa de boleado y una vez listo los voy a fijar a lo que viene siendo nuestra tapa frontal donde realizamos nuestro port curve ya que pues es la continuación de nuestro port de entonación bien amigos ya quedó listo ahora también vamos a redondear esta esquina de aquí y para reforzar aún más el área donde realizamos los cortes voy a realizar una mezcla entre acerrín y resistol ya que pienso que de esta manera vamos a obtener una estructura muy sólida en esa parte donde debilitamos el mdf debido a esos cortes listo como pueden ver se hizo parecido a una pasta ahora vamos a aplicárselo y veamos qué resultados obtenemos y pues bueno amigos esta es la forma en la cual a mí se me ocurrió hacerlo pero bueno si ustedes se animan a fabricar un cajón de este tipo pues ya pueden hacer algún otro tipo de pasta o comprar alguna pero lo que sí les recomiendo es que no lo vayan a dejar así sino que agreguen algo que le dé más rigidez a su port listo ya terminé de aplicar la pasta que realizamos ahora ha llegado el momento de fijar nuestra tapa frontal con nuestro port algo que me di cuenta amigos para fijar estos ports que necesariamente necesitamos de prensas en este caso me apoyé con la prensa en 90 grados ya que debido a que al realizar la curvatura de nuestro port curve ejerce una cierta resistencia y si no utilizamos alguna prensa nos puede ser un poco más complicado bien una vez listo ha llegado el momento de poner nuestro corte en 45 grados para reforzar aún más nuestro port curve ahora voy a realizar este mismo procedimiento con la otra tapa de nuestro cajón y listo amigos ahí ya quedaron las dos tapas frontales fijadas y también pues todo el port y como se podrán dar cuenta amigos a bueno a mí me está pareciendo muy bien se ve bastante bien me gusta mucho como se ven estas curvas quería yo terminar el cajón en un solo vídeo pero pues no se va a poder debido a que pues les quiero mostrar detalles de la elaboración de este cajón por si ustedes algún día les gustaría fabricar un cajón de este tipo y pues bueno amigos continuemos a ponerle su tapa superior ¡Gracias! 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 Y bien amigos hasta aquí dejamos este vídeo espero que haya sido de su agrado si así fue por favor regálenme un like suscríbete si no estás suscrito y quieres ver más vídeos de CarAudio y no se pierdan nuestro próximo vídeo donde vamos a continuar con la fabricación de este cajón muchísimas gracias por ver un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo con más AudioCar adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!